Por mil brujas, 588 regimientos de bombardeo nocturno de la Segunda Guerra Mundial, 400 brujas de la noche, la valentía de las heroínas soviéticas montadas en el Polikarpov, lanzando una o dos bombas a mano sobre las tropas alemanas, el arte de volar, sin paracaídas, sin radio, un biplano creado para fumigar, construido con madera y lona, escobas nocturnas, 400 brujas de la noche en la Segunda Guerra, con un promedio de edad de 22 años. Cuando la bruma esconde la luna, sale la hechicera a modificar las cosas, la desidia se mancha con cianuro y la pereza detiene la luz, vuela la baba yagá por las colmenas del Kremlin, desparrama sus dientes de acero, mastica cráneos, conjuro tras conjuro. Danza su pierna de hueso, remueve el estiércol con fémur, conjuro tras conjuro. Abrió la puerta con su escoba la sonriente befana, dejó dulces en la alcoba en una media de lana. Pasa una doncella y su larga cabellera acaricia las velas, soplen las chispas, abran las rutas al viento hechizado, que las sombras serán duendes, los cericeros estrellas, las aviadoras cruzan el cielo, mientras bebemos el vino de la trasmano trémula de los enfermos. El domingo temprano, lucubrando el descenso en el rincón de las hornallas, no todo es lluvia, no todo es cielo, no todo es lívido ocupando energía de calaveras de cristal. Una carta arde en el fuego que alumbra la cocina y el pastel. ¿Qué imagen devuelve el vidrio después de la fiesta? Hansel y Greta incolcando de pollo a bichuelas y los ojos de carnaval. Soñá, ingenuo, soñá, que tengo el mañana en mis manos, la mágica escoba se alza. ¡Arre, arre, bruja del norte, bruja del sur! ¡Brujas, brujas, salvando batallas, curando con pócimas y mantras, soltando caramelos o carbón en el camino luminoso, dejando el porvenir a la luna de marzo, sacrificando el cuerpo en los laureles, rupias solidarias en platos envenenados tu cuerpo late, huesos calcinados en ti.